Se ha atracado yo en el muelle sin problema ninguno. ¿Usted sabe atracar? Eso es... Óyeme, lo mejor que hago yo, chico. Voy a ir un día a ver qué tal lo hace. Sí. ¿Dónde atraca usted en el muelle de luz? Bueno, ahora lo reparto. ¿Lo reparto? Sí. ¿Cómo atraca usted en lo reparto? Bueno, yo voy a un sitio oscuro, me escondo detrás de una mata hasta que llega el punto, ¿no? ¿Qué punto? El punto, el hombre. ¿El hombre? Sí, el hombre. Entonces, ¿cuándo me quedé? ¿Qué es la película? ¿Qué es la película? ¿Cuándo va a atacar los pobres? ¿Y esto lo dice? ¿Y ahí en el...? No, nosotros no estábamos en el muelle de luz, chico. Sí. ¿Y cómo fuimos a parar los repartos? Déjame ver si lo averigua, secretario. ¿Y aquí me he metido la bombeta esa? ¿Pero? Secretario. Bien. Investigue si hubo algún atraco últimamente en los repartos y si hay alguien que le han dado ¡Pah! Una bombeta. Y si lo hubo, avise que aquí tenemos al culpable. Sí, aquí tenemos, exacta... No, chico, espérate un momento. No, no, no. No, no.